Con sus ojos me hace temblar, que tendrá, que tendrá Que cuando pasa a mi lado no puedo dejar de mirarla Que será lo que tiene, que cuando me mire esa mujer Se me olvida todo Ella quiere que me vuelva loco, ella quiere acabar contigo Ella quiere ver mi corazón roto, yo loco loco, ella loquita Ella quiere que me vuelva loco, ella quiere acabar contigo Ella quiere ver mi corazón roto, yo loco loco, ella loquita No se da cuenta señora que usted se encuentra sola Mi corazón la añora y mi boca la devora tranquila Mami deja el tigeraje que lo suyo mucho tiempo más